Buenas tardes, soy el villano público y hoy haré una crítica de la libertad del diablo. Ok, para empezar, sinopsis más o menos sencilla de entender. Este es un documental que trata acerca de la violencia y el narcotráfico en Ciudad de Juárez. Se hacen entrevistas a personas que han sido víctimas del narcotráfico, parte del narcotráfico y miembros del ejército y la policía que se han visto implicadas en el narcotráfico por eso. Y la verdad, lo interesante es que todo el mundo tiene máscaras, así que todos pueden hablar y tú no puedes reconocer a nadie, al menos que puedas reconocer su voz, vives en Ciudad de Juárez y así, pero así no se puede identificar a nadie de rostro. Y voy a ser honesto, La película es buena, pero no es para todo el mundo. Honestamente, el documental es muy lento y es muy contemplativo. No hay acción, casi todas son las pláticas que te ofrecen estos personajes. En sí, la poca acción que hay funciona menos como acción y más como material de apoyo que muestra exactamente cómo es más o menos la vida en Ciudad de Juárez. Pero, sí, la verdad es, es muy lenta, no tiene mucha acción y sobre todo, no es un documental alegre, no es un documental que te hace sentir bien. No es algo que ves y dices, ay, qué bonito. No, la verdad es que lo ves y te vas a sentir triste. Ah, todo lo que te dicen todos es triste, desde los asesinos, hasta las víctimas. Todo se siente mal. Y algo interesante es que, no sé si fue a propósito o no, pero esto te da esta sensación de terror. Porque, tanto las máscaras, que no son muy atractivas, honestamente, y la música te dan esa sensación de incomodidad. Nunca te sientes bien durante toda la película. Sin embargo, fuera de eso, todo está bien hecho. Digo, la fotografía es hermosa, la música es buena y espeluznante, la idea es buena. En elementos técnicos, todo funciona. Creo que lo único que me molestaría de elementos técnicos es el hecho de que el entrevistador, cuando habla, como que su voz está muy difusa. Así que, es más o menos como esforzarte para escuchar el entrevistador. Pero, fuera de eso, todo es bueno. Y hasta las historias que te cuentan estas personas, la verdad, dan algo de miedo. Son muy buenas historias. Creo que el único detalle relacionado a las historias que tengo es, hay algunos momentos en los que te muestran la historia de un personaje y son brutales. Lo cortan con esta historia y nos presentan a más personajes y olvidas un poco a este personaje que tenías antes y después de 30 minutos, 40 minutos, los traen de nuevo y ellos empiezan a hablar y a dar de nuevo su punto de vista y el problema es que tienen tantos personajes que, aunque la información que ellos te están dando sea interesante, no se te olvida. Porque solamente ya estabas enfocado en otro personaje para ese punto. Y creo que el motivo por el que hicieron esto era más o menos para que puedas de que pláticas por temas. Pero el problema es que, si hay mucha cantidad de tiempo entre algunos personajes, hay unos personajes que aparecen al inicio y no se vuelven a tocar hasta los últimos 15 minutos. Pero la verdad, fuera de eso, todo es brutal en esta película. Es muy buena, las historias son escalofriantes. Después te muestran un punto de vista de México escalofriante que la gente comúnmente no conoce o que conoce y solamente quiere evitar verlo. Y la verdad, creo que me gustó mucho este documental. Solamente por los pequeños detalles que hubo, les daré un 3.5. Pero quiero recordarles, esta película no es para todos. Si quieres algo alegre, si quieres algo más movido, no veas la libertad del diablo. Pero, si tienes el tiempo y la paciencia para poder ver esta clase de película y no te preocupas sentirte algo mal contigo mismo cuando se acabe, recomiendo mucho La Libertad del Diablo. Y bueno, si les gustó el video, pueden darme un like y suscribirse. Si no quieren, pues está bien, no hay pedo. Y eso fue todo por hoy. Les veo hasta la próxima, aquí, con El Villano Público.